¡Duelo por equipos! ¡En marcha y tomen su posición! ¡Enemigos en camino! ¡En marcha y tomen! ¡No! 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 ¡Uff! Casi me matan, tú. ¡Uff! ¡Casi me matan! Ya, tío. No puedo hacer nada, tío. Me matan, tío. Prefiero cambiar las gachas. ¡Uff! 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 18-0, tú. Supongo, veré. ¡Uff! 15 armas han sido, tío. Ya, viva allí, hermano. ¡Uff! 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 ¡Uff!